Recientemente se desarrolló en Bayupar el Foro Fenalco, Así Gerencio Mi Ciudad, organizado por la Federación Nacional de Comerciante, al cual asistieron 5 de los 7 candidatos a la Alcaldía de Bayupar. Los aspirantes que participaron fueron Freddy Socarraz, Erdenz Torosco, Melo Castro, Evelio Daza y Alain Jiménez. En el evento se trataron temas como el desempleo, inseguridad y espacio público. El candidato por el Partido Verde, Socarra Reales, destacó los problemas que le aquejan actualmente al municipio y explicó las propuestas que desde su gobierno debe trabajar para mitigar los flagelos que le aquejan a la ciudad. Bueno, indiscutiblemente fue un buen escenario para aterrizar un poco más nuestras propuestas en materia de empleo, que realmente lo que estamos viviendo es una verdadera calamidad. Cuando yo estuve de alcalde en el año 2014 teníamos un desempleo de 8.6 y hoy el último reporte del DANE da un desempleo en 16.2. Esto realmente es una gran catástrofe social y estamos planteando empleo, los primeros empleos para los jóvenes, que es la población más afectada. Estamos planteando que en los cuatro años vamos a generar mil empleos para primeros empleos, o sea, quiere decir, personas técnicos, tecnólogos y profesionales que a través de una oportunidad que les da la alcaldía, a través de las cajas de compensación y el sector privado, nosotros hagamos un esfuerzo económico importante, pero también mil empleos más para aquellos practicantes de técnicos, tecnólogos y profesionales que no encuentran dónde hacer sus prácticas. Yo creo que el municipio tiene que hacer una inversión importante en esos recursos y allí estamos acogiendo el artículo 53 y 54 de la Constitución Nacional que le da responsabilidad al Estado en materia de condiciones laborales mínimas, de seguridad social y de trabajo decente. Por ese lado, además estamos planteando un emprendimiento para el mototaxismo para un número de 2.000 que puedan generar microempresas y que puedan insertarse al desarrollo productivo de la ciudad. Igualmente, nosotros consideramos que tenemos que mejorar la formación técnica de nuestros bachilleres, de nuestros jóvenes que hoy no tienen oportunidad de formarse en formación técnica para el trabajo y en formación tecnológica. El municipio va a ofrecer una beca para estos jóvenes para que puedan cualificar su mano de obra y poder tener oportunidad. En materia de seguridad, consideramos que le dejamos un gran avance a Valledupar con 392 cámaras. Necesitamos incorporar 700 cámaras más de seguridad que puedan ofrecerle una videovigilancia a la ciudad con mayor eficiencia, pero también fortalecer los cuadrantes con cooperantes donde se involucren los ediles, los líderes sociales y los líderes comunales para generar una cultura ciudadana alrededor de Valledupar, que haya una solidaridad con la policía. Pero creemos que la base fundamental de la seguridad y de los problemas que tiene hoy Valledupar es la falta de ingresos, es la falta de inversión en la gente. Y en materia que tiene que ver con el espacio público, soy partidario de concertar con los vendedores ambulantes una salida a esa informalidad a través de una formalización. Ya lo dice el Banco de la República. Valledupar necesita invertir en los próximos 10 años 230 millones de dólares, unos 23 millones de dólares anuales, que significan 75 mil millones de pesos. Ahí hay un componente importante de formalización. Yo soy partidario de concertar con los vendedores estacionarios y ambulantes un emprendimiento muy serio donde participe el SENA y donde le podamos generar a ellos unos nichos empresariales para que ellos salgan de ese espacio público que hoy le pertenece a la gran mayoría.